A la derecha, justo detrás de la izquierda, hay uno. ¿Veis claro? ¿Que no está muerto? A la derecha, está muy grande. A la derecha, está muy grande. Está dado, está dado Naranja, 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 dale la marcadora tuya a aquel que va mal, al de tu equipo Cámbiasela, porfa Cámbiasela, naranja, naranja, dale la marcadora tuya a aquel que va mal, al de tu equipo Está eliminada